Vieron una nueva noticia sobre la salud de Vicente Fernández y te vamos a decir cómo él se encuentra y qué es lo que se sabe. Bienvenidos a Famous Close Up. Un conductor de TV Azteca reveló una noticia que nadie se esperaba sobre la salud de Vicente Fernández y a través de esto muchos quedaron sorprendidos. Una de las noticias que se habría comentado es que don Vicente quedaría en un estado donde no tendría conciencia pero este conductor comentaría que ya don Vicente tiene un ligero movimiento en las manos pero todavía lo mantenía dormido que van a esperar que él vaya despertando poco a poco y que le vaya pasando los medicamentos que le han colocado y esto es para ver si luego puede mover sus piernas y que en caso de que no se llegue al resultado esperado deberán hacerle otra intervención y aunque su proceso está muy lento poco a poco él va a ir moviéndose. Otra de las cosas que han dicho es que a pesar de que lo tienen dormido cuando le hablan él reacciona. Recordemos que el pasado fin de semana que don Vicente Fernández se encuentra internado en un hospital debido a que tuvo una gran caída dentro de su rancho la cual le ocasionó inconvenientes en la cervical. Alejandro Fernández también se pronunció sobre todo lo que está aconteciendo en la familia y habla sobre el estado en el que se encuentra su papá. Fue a través de su cuenta en Instagram donde Alejandro compartió algunas fotografías donde se encuentra dentro de una iglesia orando y pidiendo por la salud de don Vicente y junto a las fotos colocó un emotivo mensaje. Siempre hay que tener fe en que las cosas saldrán bien porque la fe mueve montañas. Ánimo jefe, siempre sales de momentos difíciles y este no tiene por qué ser la excepción. Te amo y te queremos ver de regreso en el rancho. ¿Eres nuestro ejemplo de fuerza? Este fue el mensaje que dejaría Alejandro en sus redes. Esta publicación rápidamente se hizo muy popular en varias cuentas de clubs de fans y medios de comunicación ganando miles de me gusta y muchísimos mensajes. Algunos le brindaban su apoyo y solidaridad a toda la familia y otros recalcaron el gran cariño que le tienen a Vicente Fernández. También varios famosos reaccionaron a las palabras de Alejandro luego de que se confirmara que Vicente Fernández está hospitalizado y le desean a Vicente una pronta recuperación. Uno de los hijos dice que la parte médica la van a dar los médicos y eso será lo único oficial que puede existir. Lo demás que salgan diciendo son solo cosas que no tienen que estar comentando. Y agregó que todo lo que saben lo han comunicado. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Closeup. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.